La lepra es una lesión en la piel que la produce una bacteria y es un desafío poderla detectar y tratarla oportunamente. Como es una lesión que a veces no se distingue fácilmente al inicio, puede pasar varios años y en ese contacto de varios años con familiares o vecinos se puede dar la transmisión de la misma. Por eso es importante la detección oportuna y el trabajo de los dermatólogos y de los médicos generales en la captación primaria de casos que tengan lesiones. En los últimos 10 años se registran 81 casos y requieren de un tratamiento integral. El MINSA trabaja un plan estratégico para fortalecer la atención, la vigilancia epidemiológica y la etapa diagnóstica de los casos. La Organización Panamericana de la Salud quiere reconocer esta iniciativa del Ministerio de Salud de solicitar una misión de acompañamiento, una visita de acompañamiento de nuestro programa regional en lepra, porque a pesar de que el país tiene menos de 81 casos de lepra en los últimos 10 años, es revisar cuáles son sus normas, cuáles son sus protocolos, cómo están de manera operativa haciendo la detección y cómo pueden mejorar. El funcionario de la OPS dijo que en Nicaragua se le da la importancia de salud pública.